Lincoln Palomeca derrita a las mujeres, pero su corazón tiene dueña. Carolina Cruz, la novia de Colombia que no es para nada celosa. El villano de la novela ¿Quién eres tú? es el modelo elegido de esta colección llamada Nautis Style, Spring Summer 2019. Inspirada en el mar, en un atardecer en un velero, representando un mundo lleno de encanto y libertad. La sección fotográfica se realizó en Cartagena, en la Plaza San Pedro, en el Centro Histórico y en el Club Náutico. Los colores son el blanco, rojo, verde y amarillo. Las rayas y los estampados están de moda, además de las guayaberas pintadas a mano con detalles sutiles. Lincoln pasa la prueba en este personaje de modelo para John Sonnen.